Música Bueno, pues hemos pasado esta mañana en el Colegio Padre Claret de Madrid formando a niños en maniobras de reanimación cardiopulmonar porque es muy importante que todos los ciudadanos sepan actuar ante una emergencia para que haya más probabilidades de que una persona que sufre una paracardiorrespiratoria o un atragantamiento, pues se salve y salve la vida. Hoy aprenderemos la reanimación cardiopulmonar. Música Había una vez una persona dormida Había una vez una persona dormida que no podía, que no podía, que no podía despertar Ni cuando la llamaban ni cuando la movían Ni cuando la llamaban ni cuando la movían Ni cuando la llamaban ni siquiera لو que no podía, que no podía despertar Hay que pedir ayuda al 112 Hay que pedir ayuda al 112 Hemos aprendido a reanimar a una persona cuando se desmaya, cuando se ahoga Cuando pasa algo a alguien que se pone muy malito, os han dicho a quién tenéis que llamar, ¿verdad? Sí, al 112. Que una persona se ha atragantado o no puede respirar y queremos que nos ayudes a que la persona se ponga mejor. Cuando alguien está comiendo un bocadillo y se le queda un cacho de carne en la garganta y empieza a encontrarse mal, ¿qué es lo primero que tiene escapo? Dejar que tosa y si no puede toser le damos golpes en la espalda y si sigue en la tripa. Cuando alguien está ya muy malito, muy malito, muy malito y se cae al suelo y se queda inconsciente y no se le puede hacer nada más, ¿cómo se le reánima? Eh, haciéndole el masaje, o sea, en la tripa. Aquí en el pecho, aunque sí. Y no se aprieta. ¿Fuerte o suave? Fuerte. Hemos participado 25 instructores de soporte vital básico de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y hemos formado en torno a unos 1.900 niños aquí en el Colegio Claret de Madrid. Y así, puedes salvar la vida de un ser querido. ¡Llevo la vida, amiga!